Muy buenas a todos, nueva partida del Spitze Championship de este match fabuloso que ocurrió en el día de ayer y esta partida no tiene desperdicio, Bidit Wirti con las piezas blancas, Magnus Kansen con las piezas negras y solamente un minuto más un segundo en el reloj y bueno, pues vamos comentando, perdón, que tengo un poquito de hipo D4 caballo F6 y tras C4 se opta por la defensa Benoni, la idea de este movimiento con las piezas negras bueno, pues se ataca rápidamente el centro, la idea es que se gane un peón para las blancas quedando una estructura de peones pues doblada y por otro lado, bueno, pues un gran centro por parte de las negras que luego intentan recuperar. De momento se decide no capturar en esta posición, se ataca además al peón central por lo tanto D5 avanzándolo y tras G6 buscando el fiancheto más desarrollo por parte de ambos jugadores caballo C3, alfil G7 y E4 en el tablero reforzando esta estructura, bueno, pues central avanzada, ¿no? de alguna manera. Tras estos movimientos la partida continúa con D6 la idea es controlar el punto D5 y quizás que se avance un poquito más el peón en caso de jugar E6 directamente ya que si se hace este movimiento, como vemos, la barrita salta por esta jugada con este movimiento se ataca al caballo, tiene que retroceder y aunque es verdad que ataque sobre este peón bueno, pues simplemente caballo F3 sigue el desarrollo, se defiende el mismo y en caso de cambios, bueno, pues las piezas blancas tendrían un centro excelente y de hecho ya estarían, bueno, pues con cierta presión, ¿no? Vemos cómo está ya la barrita que estos niveles, bueno, pues lo saben aprovechar y les sobra la mitad del tiempo en la posición por lo tanto, D6 por parte de Magnus Carlsen tras estas jugadas la partida continúa con alfil E2 Carlsen en roca y Bidituirati, bueno, pues también busca el enroque en corto con caballo F3 la partida continúa ahora sí con E6 en roque en corto, E por D5, C por D5 y torre 8 bueno, pues llevando la torre a la columna abierta hay doble ataque sobre este peón se decide defender con caballo D2 ambos caballos defienden dicha casilla y caballo A6 siguiendo con el desarrollo es verdad que la idea puede ser venir a B4 y A3 lo evitaría pero también hay ideas de maniobrar con el caballo a C7 por lo tanto aquí Bidituir lo que juega es rey H1 retirándose caballo C7 y F3 bueno, pues reforzando y colocando los peones en casillas blancas tras estos movimientos se juega B6 y A4 bueno, pues intentando controlar esta casilla de B5 como vemos ya en la posición del flanco de ama hay un 3 contra 2 favorable a Magnus Carlsen que es lo que va a empezar o a intentar aprovechar tras estas jugadas se juega torre B8 activando la torre, caballo C4 y tras alfil A6, alfil G5 bueno, pues clavando al caballo de F6 y vamos a ver qué pasa a continuación alfil por C4 con más cambios alfil por C4 y A6 en el tablero la idea de este movimiento, bueno, pues es jugar B5 de momento bien custodiado por parte de las piezas blancas y tras dama D3, bueno, pues se mete más control sobre dicha casilla además se controlan las torres hay doble ataque sobre el punto de A6 y dama C8 para defenderlo como vemos se deja indefenso este peón retrasado y de alguna manera débil en la posición por lo tanto, Vidit rápidamente lo ataca con alfil F4 y torre D8 defendiéndolo tras estas jugadas lanza un ataque jugando G4 también hay alguna idea de traer alguna de las torres bueno, pues al centro del tablero como torre AD1 no hay tiempo en el reloj y dama B7 la idea es activar el flanco de dama también con este movimiento jugar mejor o con mejores condiciones, perdón la ruptura en el flanco de dama dama C2 retirándose y tras B5 aquí está bueno, pues cambios de peones a lo que la partida continúa como alfil E2 A2, E2, perdón con esta situación en el tablero antes era un 3 contra 2 ahora es un 2 contra 1 vemos como, bueno, pues Vidit va retrasando sus piezas el alfil, la dama se ha retirado que no lo he comentado para dar paso al alfil previendo quizás este tipo de movimientos y dama B6 con esta jugada, bueno, pues refuerza la defensa del peón de D6 por lo tanto esta torre podría quedar libre para más adelante y además la dama, pues está en una diagonal mucho más activa que se podría abrir en algún momento cuando sigan empujando los peones tras estas jugadas se juega caballo D1 y caballo D7 bueno, pues con maniobras además con este movimiento el alfil coge muchísima fuerza el peón de B2 queda clavado caballo F2 sigue la partida y tras C4 bueno, pues siguiendo con ese avance ahora sí torre a D1 el problema de este movimiento es que parece que ahora hubiese sido un poquito mejor jugar G5 las negras atacan el flanco de dama pues la idea es contrarrestar el flanco de rey se da la casilla de G4 quizás para algún salto del caballo y bueno, pues las blancas también de alguna manera pues empiezan a presionar el flanco de rey con este movimiento bueno, pues se entrega la columna abierta que Carlsen aprovecha para ocupar en la siguiente jugada es verdad que también la idea de Vidit bueno, pues evita que este peón siga clavado y así se pueda mover ya que tiene la idea de jugar B3 en el siguiente movimiento el tema es que C3 es una jugada potente en caso de cambiar material pues casi que beneficia un poquito a las piezas blancas la presión sobre este peón aislado quizás puede ser más fuerte o más difícil de quitar por lo tanto, tras C3 el peón está fenomenalmente defendido por parte del alfil y la idea, como no, pues sería jugar B4 Vidit se adelanta y lo juega él mismo y lo que pasa es que este peón pues todavía es más débil en la posición Carlsen lo detecta pues muy rápidamente y juega torre A4 por cierto, mirad la diferencia de tiempo un minuto con un segundo Carlsen jugando al toque-retoque no con 53 segundos y Vidit solamente con 21 segundos en el tablerón torre A4 caballo D3 ya en la posición reforzando, bueno, pues la defensa y caballo A6 metiendo más presión también era interesante bueno, parece que doblarse en la columna abierta opta por este movimiento doble ataque ya sobre ese peón dama B3 llegando a la defender y tras torre C8 siendo un fantástico movimiento bueno, pues la idea es activarse ya que la torre no hacía nada en la posición y como vemos aterrizando en esta casilla de C4 bueno, pues más ataque sobre este peón torre C1, torre C4 como vemos ambas torres están defendidas solo por un peón por lo que si se pudiese capturar una quizás la otra podría caer se juega de momento torre A1 presionando sobre la torre de A4 pero bueno, pues Carlsen no da tiempo a nada captura en A1 torre por A1 y caballo por B4 siendo un movimiento fantástico como vemos en esta posición bueno, pues abre completamente sus piezas en el que se está sacrificando una pieza que Bidit, bueno, pues sin tiempo en el reloj parece que un movimiento como caballo E1 era, bueno, pues más interesante pero el tema es que, bueno, pues decide capturar y como vemos la barra salta y es tremendo como ver todos estos temas tácticos y estos golpes en cuestión de 20 o 30 segundos además, no solamente caballo por B4 fue un movimiento fantástico sino también dama F2 con muchas amenazas en la posición de repente el alfil está cayendo si este se retira muy lejos o a una casilla bueno, pues defendiendo o controlando la defensa de este peón pues simplemente hay mate ya que, bueno, pues no se está cubriendo la casilla de F1 si el alfil aprovecha para capturar esta torre viene mate en tres movimientos con este primer jaque única reje 1 y tras alfil de 4 jaque el mate vendría en esta posición y que más se puede intentar tras dama F2 si se quita la dama bueno, pues dejándola manteniendo la defensa de la casilla de F1 por parte de la torre y defendiendo de esta manera el alfil pues el problema es que te está cayendo el caballo una posición completamente loca lo que ha encontrado Magnus Carlsen y la partida continúa bueno, pues con torre a 2 a fin de cuentas el alfil controla el peón la torre al alfil el alfil controla la casilla de F1 todo lo que hemos visto parece que no funciona pero bueno, pues Carlsen había visto un poquito más allá y juega alfil de 4 mete el alfil al ataque se está dando mate en G1 y dama D1 bueno, pues generándose un nuevo problema es verdad que antes cuando habíamos visto dama C2 pues cae el caballo como ahora en el siguiente movimiento pero tampoco es tan malo ya que se está recuperando una pieza que había entregado antes Magnus Carlsen el tema es que bueno pues estos dos peones están ligados o al menos pueden estar ahí más juntitos y están pasados y es una posición completamente perdida no obstante se sigue luchando primero se da un hack en G3 hemos visto que este peón está cayendo primero un hack en... perdón se está atacando a la dama la dama se retira a E3 y tras alfil por D6 atacando a la torre simplemente torre B2 y no hay mucho más que cambiar material torre por B2 C por B2 y tras alfil D3 intentando poner más control sobre la casilla de coronación simplemente con este movimiento dama C1 en esta posición B2 decide abandonar y han sido 39 movimientos como vemos a Carlsen le sobran 22 al minuto le añadimos el minuto y 39 segundos por los movimientos y quitando esos 22 jugadas 22 segundos perdón pues ha hecho en poquito más de un minuto Magnus Carlsen esta obra de arte la precisión de esta partida es al 98,1% y enfrente no tiene a un aficionado precisamente la verdad que bueno pues hubo unas partidas muy bonitas en todo el match quise destacar esta la de ayer también me pareció muy interesante y bueno pues porque abandona bueno pues el tema es que si capturas pues te están coronando por lo tanto no está defendida la posición y las blancas no tienen tiempo de reacción ¿no? se recomienda bueno pues capturar que te están sacando dama y si a dama F1 bueno pues incluso antes de capturar que también vale parece que es más fuerte la coronación por parte de las negras ¿no? si coronas te están dando mate y si capturas te están ganando o mantienen dama dama en el tablero por lo tanto bueno pues muy buena nuevamente esta partida por mi parte nada más ya vimos en el vídeo anterior cómo está la clasificación para esos cuartos de final todavía queda alguna partida pendiente y vamos hablando un saludo chao 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 chao